...de lo que pasó con el América, que es el más grande de todos, y nos olvidamos lo que pasó en el partido de Chivas, que es de los equipos como Juárez, directamente, y no tiene nada que ver de que uno necesita el otro. Ah, como Juárez. América no necesita a nadie. América 14, Chivas 13, pero Chivas es como Juárez, ¿no? Todos necesitan al América, todos necesitan al América, América no necesita de nadie. Pues lo ha dicho el ruso, no lo ha dicho en él. A ver, esta es un rato. A ver, tiene razón, todos, o sea, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que él gana, o sea... ...grande como la institución, ninguno, ninguno jugador es más grande que... Exactamente. Y si se quiere ir, pues que se vaya, si se quiere... Exactamente. Sí, pero no se vayan con el cuento de que, ah, todo jugador quiere estar en el América porque es el América y no sé qué tanto. Ahí está la muestra, ¿no? Que no quiere el Cabecita Rodríguez, que ya se... Ah, no, a ver, yo creo que sí quiere estar, pero prefiere, prefiere tener más grande. O sea, el América ya ha perdido poder, el América ya ha perdido poder como llamamiento de los jugadores. ¿Cómo va a perder poder el campeón? ¿Cómo va a perder el campeón el más grande? Pero, y no que tanto amor y que los colores y el más grande, ahí está la muestra, que se quieren ir los jugadores. Por eso que esté... Porque no nada más es amor. Por eso, pero que esté el que lo sienta, que esté el que lo sienta, que esté el que sepa lo que significa jugar en el América, que esté justamente lo que está diciendo Paco, y no solamente es para el América, es para todos. Nadie es más grande que la institución, o sea... No, ningún lado. Y en este caso estás hablando del 14 veces campeón, ¿no? Entonces, el que quiera que se quede, que todo jugador, que no importa el dinero, que no importa no sé qué, y que quieren estar en el América, porque es el más grande. No es cierto, ahí está la muestra, que no es cierto. Bueno, por eso, el... Bueno. Está bien, el que no quiera que se vaya, ahí está la puerta muy grande, y hay muchos jugadores que van a jugar con mucha entrega y mucha pasión, y que van a romperla en el América. Pero, G, como americanista yo entiendo que diga, si no quieren jugar en mi equipo, que se vayan, ahí está la puerta. Pero, como americanista, y como cualquier aficionado de cualquier club, si hay un futbolista que no quiere jugar en tu equipo, adiós muy buenas, no necesitamos a nadie. Eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo, y estoy completamente de acuerdo con Claudio, es que cada vez es más difícil que América ate a los jugadores solo por el nombre. Porque a día de hoy América no tiene ese mismo poder de llamamiento. Porque no lo digo yo tampoco. Lo dice hasta lo que pasó cuando dijo el Tano, me voy, y no encontraban técnico. Que ni siquiera hay a día de hoy entrenadores que quieran dirigir al América. Es que esto es heavy para ser el papá del fútbol, el más histórico y más grande, que no digo que no lo sea, que lo dicen los títulos. Es que yo no lo veo así, la verdad, es que yo no lo veo así, Claudia. O sea, yo al contrario. O sea, yo que al final, un equipo como América, por supuesto que a todo mundo le va a llenar el ojo y todo mundo lo va a voltear a ver. O sea, no... Claro que habrá diferentes intereses, a lo mejor alguno se va a querer ir o no, no estará cómodo. Pero a ver, por algo también, en algún momento fue al América, porque por supuesto que le llenó el ojo ser parte del equipo más grande. Y lo mismo con los técnicos. O porque quería volver al fútbol mexicano, y el chico quería volver al fútbol mexicano, y el América le compró el cuento. O sea, básicamente fue por eso, no fue por otra cosa. No porque quisiera estar en el América y por eso dejó Cruz Azul, que dejó Cruz Azul, y se fue de México. Recordemos perfectamente, cuando se fue de México, echó de menos el país. Se fue por lana, pero luego quiso regresar a México y le compró el cuento a América. ¡Qué lindo! No, por eso es que yo digo, ya se acabaron esos tiempos de romanticismo, y que siguen hablando los americanistas, de que, ah, no, todos quieren ir al América. No, no es cierto. Ya hoy existen rayados, existen tigres, existen otros equipos. ¡Ay, pero a ver, emperador! ¡Emperador! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Que te dan mejor trato, que te dan mejores condiciones, y no nada más es, ah, al América. No, 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 ya, olvídese eso. Voy a hacer una comparación. Espérame, voy a hacer una comparación muy a mi mundo, muy a mi mundo. Luis Hamilton, toda su vida corriendo con Mercedes, toda su vida, toda su vida, toda su vida. Pero al final, y con Mercedes lo ha ganado todo, ¿eh? Quiere relacionar el motor con el fútbol, cuando hablamos de fútbol, relaciona el motor. ¿En qué quedamos, Gisele? Espérame, espérame. No, no, es que... Pero al final, ¿qué? Se va a ir a Ferrari, ¿por qué? Porque todos los pilotos se quieren vestir de rojo. O sea, todos los pilotos sueñan un día con vestirse de rojo. Y no me vas a negar, emperador. Por supuesto que pasa lo mismo con el América. No todos soñamos con jugar en América, ¿eh? Yo no soñaba con jugar en América. Ay, seguro sí. Yo rechacé la guerra en América. A ver, Paco. ¿Tú crees? Sí, yo rechacé la guerra en América. Yo también leo la energía como los pilotos. Y tú querías estar en el América. En realidad, me caen muy bien los americanistas, ¿eh? Claro, claro. Es muy divertido, los americanistas. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.